¿Quién no lo que se puede? Oye, ¿tú sabes si ha pasado algo? ¿Seguro? Claro, que tengo. Vaya. ¿Y quién es? Mi hermano. ¿En serio estás bien? ¿Cómo que no sabes? ¿Usted te acuerdas que tienes que ir mañana a la acusión, verdad? ¿Qué mierda te metes tú, eh? Dios, de los cojones. ¿Quién sabe eso? Soy Fernando. Quizá eres tú el que acabe suplicando. Lo que te interesa ya se encargará Dios de ti en otra vida. ¿Te ha quedado bastante claro? ¿Por qué cojones has defendido a la Alferes? Eres su putita, ¿verdad? ¿Me vas a enseñar a mí qué es lo que sabes hacer? ¡Apártate de Fernando! ¿Y yo le estaré esperando? La verdad es que Lourdes se portó muy bien conmigo. Y no podía dejarme de la tarde. No sé. ¿Por qué yo te gusto? ¿Quieres que seamos novios? ¿O solo quieres follar conmigo? Que no podía hacer nada sin mi autorización. ¿Te ha quedado bastante claro? Sigues ahí. Que pueda pasarlo mal. Pero si esto es por tu culpa. Si él quiere ser como tú, eres su ídolo. Así es como funciona, Sergio. ¿Tú qué hablas con él? Habla con él y no piense. Eso se acabó. Contra que te mato, hijo de la gran puta. ¡Te mato! ¡Bástate! ¡La gran puta, hijo de puta! ¿Sí? Vamos, Fernando. Levántate. Dame las manos, que no tengo todo el día. Dame las manos, que no tengo todo el día. Circulando. Vamos a ver, yo cuando me enteré que Cristina era la que escribía al blog, se los dije a Salva para ayudaros. Y por si eso luego lo tenéis en cuenta para mi traslado. ¡Guardia! Por lo menos más que no depende de ti. A lo mejor el señor está conmigo, al fin y al cabo. ¿Te tocas pensando que te lo hago a ti? No. Lo sé. Por eso hacemos lo que hacemos. No tenéis ni puta idea de lo que sufrí. No sé, y te pido disculpas. Siéntate. Me abusó de ti. Yo no soy quien para juzgarte, Cristina. Desnúdate. ¿Qué? No me hagas repetirlo. ¿Tú te crees que yo soy tan gilipollas como para tragarme esa mierda? ¿Qué hace? Juan Rueda. Juan Rueda. Tiene toda la pinta. Primero tú. ¿Qué soy yo? Puta, sargento, hombre. Quédate quieto. ¿De dónde coño has sacado esto? Ya sabes que Dios siempre está conmigo. Buenos días. Te quiero. ¿Y yo a ti? Mucho. No, no me lo digas. ¿Tú? ¿Tú? No, no me lo digas. No, no. No, no. No me lo digas. La siguiente sin ver a nadie conocido. Sergio, papá no es tu amigo. Menos por emborracharte y llevarte de puta. Que te quede claro, papá es un cabrón. ¿Vale? Yo soy una vergüenza. ¿Cómo que una vergüenza? Tú eres lo mejor que le ha pasado a esta familia, Sergio. Pero de pelotas, de pelotas, que me he tenido en bañada. No se te ocurra cómo es esta mierda. ¿Cómo? Las he visto, había muchas. El hallazgo confirma un cambio en las notas tradicionales de esta droga que se desplazan al este por la... ¿Qué quieres? ¿Qué? Venga, Nesca. Que nos conocemos. Los dos sabemos perfectamente que tú tienes que estar muy jodida para venir aquí. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Me toca a mí pedir perdón. Y sé que sabes dónde. Tú. ¿Te das cuenta que cada uno vive su propio infierno? Me voy. Robar a mi padre no es buena idea, Nesca. Los dos sabemos que él te hizo así. No soy la misma persona que conocí a Nesca. Sin embargo, tú, tú sí. Tú sigues siendo la misma serpiente que conocí. Deberías ir a la iglesia. Te hará bien. Te hará bien. Es que no me comían uno de estos. La actualidad volvía a llegar. El civil aún no ha confirmado la identidad de la... ¡Guardia! Se ha adelantado. Venga, Sergio, cógelo. Cógelo, coño, cógelo. Sí. ¿Algo del asesino? Aquí dicen casi el mismo. Te extraña. No me has escrito ni nada. Pero no voy a colaborar más sin dar cambio. No puedo cambiarte de módulo. Ya lo sabes. Solo quiero ir al entierro de Nesca. Necesito ver a mi hermano. No consigo contrastar con él. Estoy preocupado. No me quiero ni imaginar cómo tiene que ser sacarse lo mismo. Pero sí sabes de sobre que ahí no hay un criterio fío. ¿Vale? Después de lo que hiciste nadie quiere hacerte favores. Esta vez te vas a tener que fiar tú de mí. Lo siento. Se acabó, Fernando. Hay que volver. Estoy tranquilo. Vale, hermanito. Esta carta no me llegó por correo. La encontré sobre mi cama. El día antes de que mataran a Marta. No me das pena, Fernando. Ya recibí otra carta. Tú me dijiste que colaborara. Estoy colaborando. Débale. No hace falta perder la forma. Sargento. No es necesario. En amor. ¿Qué estoy leyendo en la Biblia? ¿Y yo cómo voy a saberlo? Sabes que Ainhoa viene a verme por las noches. Se me aparece por todas partes. Luego de repente pego un grito y me despierto. Ese grito que me despierta todas las putas noches. El puto grito. Supongo que eso es que la culpa te coma por dentro y no te deje vivir. ¿Verdad que cuando nos ponemos en el lugar del otro nos volvemos...? Devuélveme la carta, por favor. Estáis de racha, lo ruega. Hoy casi matan a tu hermano, el mongolo. Le han dado una buena paliza. ¿Qué mierdas dices? Eso es mentira. Lava, ¿eh? ¿Qué mierdas dices? Estoy seguro de que si supieras lo que tengo, cambiarías de opinión. Y es del asesino. Cuando recibí esa primera carta no sabía que era del asesino. Evidentemente pensé que era de alguna loca, de estas que me escriben. Pero es que luego... Recibí otra. Y luego me entero que el barilá este había muerto. Es de los días antes. ¿Tú? Tal vez. Pero creo que está bien. A los otros presos le tienen respeto. ¿Sabes cómo le llaman? El descuartizador. ¿Tú le tocarías los cojones a un tío al que llaman así? No. Ya tengo más pegatinas. Ah, muy chula. Muchas. Oye, ¿y tú qué, cabrón? No me pegues. Yo no viniste la semana pasada, luego me tiró 15 días sin verte, coño. En serio, escúchame. No, te tienes que apuntar. Pero si luego vas y te lo pasas bien, coño. Haces excursiones, conoces gente, aprendes cosas. Después echas una novieta y tú. Es gañán que te conozco. Entonces tienes que hacer lo que te digo. Pronto, Sergio. Bueno, ¿qué? Cuéntame. ¿Qué tal el niño de la peli? ¿Tiene los ojitos azules como el padre? Yo quiero jugar con él a penalti cuando sea mayor. Al final no me deja ahora. Rueda. 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 Pero yo sé que no eres malo. Eres solo una víctima. Yo te entiendo aunque todo el mundo te desprecie. No puedo hacer que devuelvas la vida que quitaste. No puedo sacarte del infierno en el que sufres. Te veo en la televisión, pienso en ti, rezo por ti y también sufro por ti. Te entiendo como si yo hubiera matado a esa chica. Soy mío que tú, Marta Cinco. Soy mío que no te oficinas. No puedo hacer eso.